Bendiciones de nuevo el maestro José Briseño transmitiendo desde el estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas para un mundo, por ende, internacionalmente hablando. Estamos pasando fronteras, bendiciendo, transmitiendo, exponiendo y llevando el mensaje de la verdad verdadera, la verdad absoluta, el pensamiento de Dios, que es lo que importa en este asunto, en exponer las verdades que están plasmadas en las escrituras. ¿Sabes qué? Nosotros como ministros tenemos que tener sumo cuidado, sea apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, de no darle una propia interpretación a esa escritura, que sería una eicesis, eicesis. Eso sería mi forma de pensar, mi opinión, mi opinión, yo opino. Aquí no es cuestión de que lo que yo opine, lo que yo piense. Aquí importa qué fue lo que Dios dijo en relación al asunto, sea la soteriología, la neumatología, la cristología, los dones del espíritu, a la justicia divina, a la justicia divina, a la finanza, y para usted de contar. Las escrituras, el texto sagrado, desde Génesis hasta Apocalusis, nos presenta el pensamiento de Dios, sea que venga de parte de Jehová Dios, de parte del Hijo, del Teantropus, el Dios Hombre, o sea que venga de parte del Espíritu Santo, o sea que venga traído esa verdad por ángeles o profetas, pero que la recibieron de Dios. ¿Qué es el pensamiento de Dios? Las escrituras no presentan el pensamiento de los hombres. En muchos de los que ellos dijeron se equivocaron en lo que dijeron, aunque quedó plasmado por inspiración. Las escrituras registran también el pensamiento de las tinieblas, sea Satanás, sea los demonios, sean los súbditos, los que representan a Satanás humanamente hablando. De modo que como ministro competente, nuestro llamado es estudiar, indagar, escudriñar, buscar, dedicarle tiempo al estudio de la escritura. Por eso es que Pedro dijo, nosotros no tenemos tiempo para estar atendiendo las mesas, sea pobres, puñudas y menesterosos, porque es decir, este hombre lleno del Espíritu Santo y ponga a hacer el trabajo, llame a los diáconos. Pero nosotros no vamos a abandonar esto. ¿Qué es esto? El misterio de la oración que tiene que ver con mi devoción, con mi vida de intimidad y con el estudio de la palabra, dice el apóstol Pedro. Ahí está claro el asunto. Entonces, es indagar y buscar y conocer el pensamiento, sea de quien venga y transmitirlo tal, y como está escrito, no inventar supuestas revelaciones, iluminaciones, estar como los estoicos, los epicurios, buscando cómo impactar al mundo o cómo impactar a la iglesia con mis supuestas iluminaciones y revelaciones, que eso es basura. No es el trabajo del maestro de diseño. Mi trabajo es llevarte a la verdad verdadera, la verdad absoluta, que tanto lo necesito en mi pueblo. Este es nuestro segundo tema acerca de lo que es la justicia divina, que de esto tengo un libro escrito, búsquelo en Amazon. Dice la justicia, la fuerza de la justicia, se llama así, la fuerza de la justicia. Ya está en Amazon, ya viene pronto, viene la versión en inglés, pero ya está en Amazon. Búsquelo y vamos a seguir el estudio a través de ese libro. Es importante que lo compras, quiéralo. Ponga maestro José Rodiceño, doctor José Rodiceño, Amazon, la fuerza de la justicia, ya le va a salir. Pero en esta oportunidad, este es nuestro segundo estudio. Y hoy nos toca hablar en relación al tema de la justicia divina, el tópico. Pactos como indulgencias. Este es un tema, la justicia divina, que hace tanta falta dentro de la iglesia cristiana, llamada vulgarmente protestante, que hace tanta falta. Pero como usted no tiene una idea, no quiero decir el porcentaje para que no lo vayan a ver como un abuso de parte del maestro Rodiceño, pero es una verdad, un gran porcentaje de lo que tenemos en nuestras iglesias como doctrina es catolicismo romano. Punto. Por ejemplo, el aceite dentro de la iglesia evangélica es el agua bendita de los evangélicos. Porque bíblicamente le puedo demostrar que el tiempo, en estos tiempos, no tenemos que estar usando aceite, que cuando Santiago dice ungiendo a los enfermos con aceite, la palabra que se utilizó allí en relación a ungir, no es crío, derivado de Cristo. O sea, que no está hablando con, no tiene referencia a un aceite divino, sino la palabra que se utilizó es eleipo, que es relativo a la higiene. Que lo que quiso decir Santiago fue, hagan la higiene a los enfermos con aceite, limpiándolos y pejones por ellos. Y la oración de fe sanada al enfermo, no es el aceite. Que el aceite que se utilizó, que habla de Santiago, que usaron los apóstoles, no tiene nada que ver con el aceite de la unción del santo en el Antiguo Trampeito. Nada. Tiene que ver, primero ese aceite no se le puede echar a los enfermos, y aquí dice que se lo echan a los enfermos. Entonces, usar aceite en este tiempo es una ofensa del Espíritu Santo. Más adelante voy a hablar de eso cuando hables de lo que es neumatología. Vamos a hablar de eso, porque en lugar del aceite está el Espíritu en mí. Yo no necesito de aceite. Busquen ustedes en la Biblia donde después que Jesús resucite de los muertos, ellos usaron aceite para nada. El traer los niños para presentarlos después de haber nacido, ese es el catolicismo romano, porque yo no tengo problemas con orar por un niño. Pero es que sabe el niño de lo que estamos haciendo. La responsabilidad la tenemos nosotros como padres. Yo siempre que me traigo un niño para orar, yo no tengo problemas con orar. Y poner la mano. No tengo problemas con eso, pero le doy la charla a ellos. Que no hacemos nada con imponer mano y ustedes cuiden esa salud en el hogar. Eso está mal. Y si seguimos hablando del catolicismo romano que hay dentro de la iglesia, por falta del conocimiento de lo que es la justicia divina. Porque es inconcebible, inaceptable. Eso no lo puedo entender. Esto es una ironía. De que acató a teólogos católicos, que en sus tiempos eran católicos, Juan Juz, Calvino, Martín Utero y para ustedes contar, se les iluminó las verdades del reino en relación a la justicia divina. Y en nuestras congregaciones tenemos gente que no han entendido todavía lo que es la justicia divina. Es impresionante. Pacto como indulgencia. Vamos a ver esto de pactar. Vamos a ver esto de pactar. Pacto como indulgencia. Las escrituras afirman, afirman que Dios es un Dios de pacto. Eso es una verdad. Oíngase bien. Las escrituras afirman que Dios es un Dios de pacto. Pero él, quien Dios, es el que hace pacto con los hombres. Los hombres no están, oído, no están en un nivel para hacer pactos con Dios. El hombre puede hacerle una proposición a Dios, que fue lo que hizo Jacob. Y él, quien Dios, es quien decide si dicha proposición pasa a ser un pacto entre él y la persona que hizo la proposición. Los hombres pactan con sus dioses en el paganismo. O sea, tratar de pactar con Dios en este tiempo es pagano. Eso es paganismo dentro de la iglesia evangélica. Si alguien le dice pacte, sea cualquier canal de televisión, sea una transmisión de radio, sea un predicador, sea quien sea que le diga a usted que pacte para que Dios, para recibir el beneficio de Dios, es un tipo de soborno. Primero. Y segundo, eso es paganismo. Porque nosotros como creyentes no estamos en el nivel de estar pactando con Dios. Hay razones para eso. De modo que deseche eso, no se deje engañar de nadie, por muy pintado que sea y por mucho nombre que tenga y por muy reconocido que sea como predicador, reconocido, oído, reconocido por aquellos que no conocen las escrituras. Porque ese es otro problema. Cuando usted conoce las escrituras y se da cuenta del tipo de mensaje que tiene esta gente que manipulan, intimidan y controlan, usted no lo va a reconocer para nada porque la verdad te hace libre. Pero como no conoces las escrituras, pues fácilmente le da reconocimiento a este tipo de personas, sea quien sea, el nombre que tenga, la iglesia que tenga, sea numerosa, sea una macro iglesia, no me interesa. Mi interesa es que lo que tú estás diciendo, dímelo por la palabra, fíltramelo, pónmelo en un texto bíblico, ya punto. Así de sencillo. El hombre, repito, puede hacer una proposición a Dios y él, quien Dios es, quien decide si dicha proposición pasa a ser un pacto entre él y la persona que hizo la proposición. Los hombres pactan con sus dioses en el paganismo, uno, en el satanismo, dos, tres, en el politeísmo y cuatro, en la idolatría. Según, según, según los principios bíblicos, los hombres pueden proponerle a Dios algo, pero él es. Es el que decide si dicha proposición, proposición, proposición pasa a ser un pacto. Esto fue lo que hizo Jacob ante Dios. Propuso en su corazón entregar el 10 por ciento de sus bienes, el diezmo y Dios tomó dicha proposición y la estableció como pacto entre él y Jacob. Oído, pero se debe tomar en cuenta que dicha proposición denominada voto. Voto. Que fue lo que Jesús le criticó a los fariseos. Ustedes hacen voto de corbán, voto, pero no pacto. Ese voto lo hizo Jacob teniendo como fundamento una palabra que recibió de Dios en sueño. Pero Jacob no se inventó un pacto, como mucho lo inventa para sacarle la plata y el dinero a la gente. No se inventó un pacto y con él compró el favor de Dios. El favor de Dios ya estaba anticipado y Jacob en agradecimiento levantó un altar, adoró e hizo un compromiso en su proposición en agradecimiento ante Dios. Donde esta es una Biblia, Génesis capítulo 28, verso 20 al 22. Cito. E hizo Jacob voto diciendo. Si fuera Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy. Y me diere pan para comer y vestidos para vestir. Y si volviera en paz a casa de mi padre. Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal del voto será casa de Dios y de todo lo que me diere el diezmo apartaré para ti. Señores, hoy que vi en esto, presta atención. Hacer pactos con Dios. Tratando de comprar el favor de Dios. Es un tipo de soborno. Y a su vez es negar la eficacia de la gracia que se dio mediante la justicia que recibiste por fe en el sacrificio de Jesús. Nuestra bendición o nuestras su plural, nuestras bendiciones, herencias y legados desde el punto de vista posesional, 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 que la quiera, porque ya fue una posición posesionalmente que la tenga. Están adjudicada a la capacidad que tengas para recibirlas. Dios conoce la medida de capacidad que tiene para recibir tu herencia, tu legado. De modo que si no hay capacidad, por mucho que pactes ante él de Dios, no vas a recibir nada. Aunque seas, aunque seas, aunque sea heredero de las cosas. Esto de que usted me está hablando. Señores, que esto no tiene nada que ver con que pacto. Primicia. De para que reciba. De ahí se os dará. Medida buena. Apretar y revesir de rebosante nuestros regazos. Ese texto que acabo de nombrar, que está en Lucas. De ahí se os dará. Medida buena. Eso está. De ahí está hablando Jesús. De ahí se os dará. Que amor, perdón y misericordia. Es un pasaje que no tiene nada que ver con dinero. Jesús está hablando de amor, perdón y misericordia. ¿Qué es lo que vas a dar? Amor, perdón y misericordia. Da y se os dará. En medida buena, apretada y revesir de rebosante en vuestros regazos. ¿De qué vas a dar? Amor, perdón y misericordia. Eso es lo que vas a recibir. De modo que yo puedo pactar con Dios. Y yo tratar, tratar de pactar con Dios o comprar el favor de Dios. Pero si no estoy capacitado para recibir mi herencia con todo y que soy heredero. Con todo y que soy heredero y coheredero. Con todo y que estoy en el derecho de que Dios me prospere financieramente. Pero el día que Dios me suelte la finanza y Dios sabe que al soltarme la me voy a perder. No me la suelta, me mantiene pelando. El problema no lo tiene Dios. El problema no tengo soy yo. No, que le voy a dar mal uso. Voy a entrar en un estado de oscaristo, mal agradecimiento, un mal agradecido. Que después que estaba arruinado, que Dios me prospere y ya no me acuerdo de Dios. Entonces esto tiene que ver con capacidad. Acuérdense que el texto dice que el esclavo y el heredero. Dice que ambos tienen un denominador común cual que ninguno de los dos puede alcanzar la heredad. Uno porque es el clavo y el otro porque es el niño. Cuando el heredero es niño que no tiene una capacidad para administrar los bienes del reino. Los que Dios le va a entregar. Entonces así yo tenga, así yo sea heredero si no tengo capacidad para recibir. Entonces no es cuestión de que, hermano, yo voy a pactar por una camioneta. Pero perdón, tienes capacidad para recibir esa camioneta. Yo voy a pactar con mil dólares para que Dios me dé 10 millones de dólares. Perdón, tienes tu capacidad para recibir 10 millones de dólares. Esto no es cuestión de pactar. Esto no es cuestión de que alguien te diga profetizo sobre ti. Esto no es cuestión de que alguien suba el pulpo y te digo ahora mismo. Así te digo. Este año será el año de la bendición. El año para la prosperidad. El año para las cosas grandes. Es que Dios se te va a dar. Dile que está a tu lado. Repita conmigo. Dígalo conmigo. Esto no es cuestión de eso. Ese es un mensaje tan vacío y tan superfluo y tan, tan, tan lejos de la realidad del reino eterno. Porque independientemente de que uno tenga el carácter formado. Es el deseo de Dios que seas prosperado en todas las cosas. Ahora falta que tengas un carácter formado para que reciba la prosperidad de Dios. Señores, los pactos se han convertido en un tipo de indulgencia que te da el derecho a recibir de Dios las cosas. Aunque no haya capacidad para recibirlas. Eso que demandaste en el pacto que hiciste. No tienes capacidad para recibirla. No importa. Yo pacté. Ya yo pacté. Yo pacté. Punto. Y yo va a decir, dice a Cristo. ¿Y qué pasó? No, no. No, papá. El pacto contigo y tienes que darle. Porque eso es lo que dice la televisión. Eso es lo que dice el tipo en la radio. En los medios de comunicación. Lo que están detrás de estos poderes. Que lo que están es corrompidos totalmente. No todos. No todos. Pero los hay. En un mamón interno. Tienen una fila de orgullo. Amor al dinero. Y lo que le importa es el dinero a la gente. No le interesa a la gente. Y ellos están viendo los feligreses no como ovejas, sino como cabezas de ganado. Ahora, entonces los pactos se han convertido en un tipo de indulgencia que te da el derecho de recibir de Dios las cosas, aunque no haya capacidad para recibir lo que demandes en el pacto que hiciste. Tratar de comprar el favor de Dios o lo relacionado a él es aborrecido por Dios hasta el punto que te puede llevar a vivir lejos del favor de Dios. Esto fue lo que quiso hacer Simón el Mago. Trató de comprar el favor, el don del Espíritu Santo. Acto que fue aborrecido por el apóstol Pedro y su lugar a dudas también no fue por Dios. Eso está escrito en el libro de los Hechos, el capítulo 8, verso 14 al 24. Lo que hizo hacer Simón el Mago. Pero es que contigo tu dinero en guía y amargura te veo. Wow, qué palabras, qué palabras, qué significado tiene eso allí. Lo que Pablo le dijo al hombre en plena gracia. Tengan cuidado, tengan cuidado. Lo que se recibe de Dios. Es un acto en un acto de gracia. Oye, 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 oye. Lo que se recibe de Dios en un acto de gracia no se paga ni antes ni después de recibirlo. Tampoco lo puedes vender. Date gracias porque de gracia recibiste. Lo que recibe de Dios por gracia no lo pagas ni antes de recibirlo ni después de recibirlo y menos lo puedes vender. Gracias. Es un don inmerecido. Pacte para que Dios le sane. Basura. Pacte para que Dios lo prospere. Basura. Ese es el jueguito que yo he visto en nuestras congregaciones. Ahora están. Ahora con esto del coronavirus se ha probado la fe de muchos de esos que dicen tener a Dios como la fuente. Se les está abriendo todo abajo. Porque la forma de sacar el dinero de la gente es congregada. Cuando se está congregando la gente no hay como quitarle la plata a la gente. Fíjese que hubo un pastor. Yo no sé si llamarlo pastor. Perdón. Me respeto. Que se ingenió y preparó una flota de motorizados dentro de su iglesia. Motorizados para que fueran a las casas de los fe de iglesias. A buscar los diez milas ofrendas. Porque como no se están congregando. Pues yo les voy a enviar un motorizado. Sábado. Los fines de semana. Los fines de mes. Para que vayan a buscar los diez milas ofrendas. Un motorizado. Algo así como. Como uno de estos autos envíos. Los que entregan y reciben. Pues el motorizado llega a tocar la puerta. De parte del pastor Juan de los palotes. La iglesia. Puerta de Dios y casa del cielo. Y tocó la puerta y abrió. Los diezmos por favor. Están apretados. No hayan que hacer. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el proveedor? Señor. Señores. Repito. Lo que se recibe de Dios. En un acto de gracia. No se paga ni antes ni después. De recibirlo. Gracias. Es un don inmerecido. Que se dio por misericordia. En la compasión de Dios. Producto de su amor. Y lo que se recibe por gracia. Ni se compra ni se vende. Por querer ser recompensado por los hombres. A causa de un favor recibido por Dios. Jesús. El creado de Eliseo. Cayó en un terreno de desgracia. Él quiso ponerle precio. A lo que se recibe. O a lo que Namaán recibió por gracia. Que esto fue su sanidad. Este fue un acto aborrecido por el profeta. Ya que a él se le ofreció un pago. Por el milagro. Y él. Quien el profeta. Eliseo. Conociendo la misericordia de Dios. Que se manifestó en gracia. Para con Namaán. Descartó dicha posibilidad. Segunda de Reyes 5.15.17. Dice. Cito. Y volvió el varón de Dios. Él. Namaán. A toda su compañía. Y se puso delante de él. De quien de Eliseo. Volvió el varón de Dios. Quien Namaán. Con toda su compañía. Y se puso delante de él. De quien de Eliseo. Y dijo. He aquí ahora. Conozco que no hay Dios. En toda la tierra. Sino en Israel. Te ruego. Que recibas. Algún presente. De tu siervo. Más. Él dijo. Eliseo. Dijo. Vive Jehová. En cuya presencia estoy. Que no lo voy a poder engañar jamás. Que no lo aceptaré. Líbrame Jehová de eso. Y le instaba que aceptara alguna cosa. Pero él no quiso. Este hombre estaba tan claro. Que lo que se recibe por gracia. Ni se paga antes. De recibirlo. Ni después de recibirlo. Pero tampoco se puede vender. La desgracia. Porque desgracia recibiste. Pero miren lo que dice. Segunda de Reyes. Capítulo 5. Versos 20 al 27. Dice. Entonces. Y ese. Creado de Eliseos. El varón de Dios. Dijo entre sí. Esa fue su opinión. Este muchacho. No sabía lo que era gracia. Ignorante totalmente. No estaba en el nivel de Eliseo. Y aquí. Mi señor. Estorgó a este sirio. Según él. Esa es su idea. A este sirio en Abán. No tomando de su mano. Las cosas que habían traído. Vive Jehová. Tomó el nombre de Dios en vano. Hace mucho que toman el nombre de Dios en vano. Que correré yo. Tras él. Y tomaré. De él alguna cosa. Y siguió. Y así. A Anamán. Y cuando vio a Anamán. Que venía corriendo. Tras él. Se bajó del carro. Para recibirle. Y dijo. Va todo bien. Pasa algún problema. Y él dijo. No, no, no. Todo está bien. Mi señor. Me envió a decirte. Mi qué. Mi señor. Me envió a decirte. Ya tomó el nombre del profeta en vano. Era que vinieron a mí. En esta hora. Del monte de Efraín. Dos jóvenes. De los hijos. De los profetas. Otra. O sea, una mentira. Te ruego que les des un talento de plata. Y dos vestidos nuevos. Dijo Anamán. Te ruego que tomes dos talentos. Y le insistió. Y ató. Dos talentos de plata. En dos bolsas. Y dos vestidos nuevos. Y lo puso todo a cuesta. A dos de sus creados. Para que lo llevase delante de él. Y así llegó a su lugar. Secreto. Escondido. Él lo tomó. De su mano. De ellos. Y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Váyanse. Váyanse. Y él entró. Y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo. ¿De dónde vienes? Y ese. ¿De dónde vienes? Y así. Y él le dijo. Tu siervo no ha ido a ninguna parte. Otra mentira. Y él entonces le dijo. No estaba también allí. Mi corazón. Cuando el hombre volvió. De su carro a recibirte. Una manifestación del espíritu. Es tiempo de tomar plata. Y de tomar vestidos. Bolivares. Viñas. Ovejas. Bueyes. Ciervos. Ciervas. Por tanto. No es tiempo de eso. Como tú vas a. A comprar el favor de Dios. La lepra de la mano. Se te pegará a ti. Y a tu descendencia. Para siempre. Y salió de delante de él. Leproso. Blanco. Como la nieve. Yo sabe. El montón de gente. Que ya tienen este tipo de enfermedad. La lujo. La la la. El mamón interno. Y la filalguria. Si recibe las bendiciones de Dios. En el aspecto. Posicional. No posicional. Posicional. Si el recibir la bendición de Dios. En el aspecto posicional. Fuera cuestión de pacto. Violaríamos el principio. Que está en la palabra. Que dice. Que de lo mucho. Que vas a recibir de Dios. Se debe a lo fiel. Que fuiste. En lo poco. No lo que. En lo que pactaste. La fidelidad. Notivo de un corazón. Por lo consiguiente. No son los pactos. O lo que. O lo que pactes. Con Dios. Lo que determina. Que seas bendecido. Posicionalmente. Es la fidelidad. O lo fiel. Que haya sido. Ante Dios. ¿A quién le gusta este mensaje? A nada. ¿A quién? Son verdades del reino. Que muy poco la dicen. Y cuando le dicen. Te cierran las puertas. Te cierran las puertas. Un montón. Lo han hecho. A nosotros no nos conviene. El maestro lo diseñó con ese mensaje. Y ellos saben que es una verdad. Y les tendrán que dar cuenta de Dios. Por lo que están haciendo. Por otro lado. El apóstol Pablo dijo. Que nunca hemos. Que nunca demos. Por necesidad. Porque Dios bendice al dador alegre. Si el pactar lo hago. Con el fin de alcanzar el favor de Dios. Para que mis necesidades sean resueltas. Se quebrantaría este principio. Que presentó el apóstol. Segunda carta a Corintios. El capítulo 9. Versos 6 al 7. Pero esto digo. El que siembra escasamente. También segará escasamente. El que siembra generosamente. Generosamente. También segará. Cada uno de. Como propuso en su corazón. No con tristeza. Ni por necesidad. Porque Dios ha mandado la ley. Como propusiste en tu corazón. Ahí te tiene que decir. Señores. La justicia. Y los beneficios de ella. Se dan por pura gracia. Y no por obras. Mi bendición. Posí. Posicional. No depende de lo que hagas. Aunque mi posesión. Está adjudicada al motivo correcto del corazón. Producto de la formación. Que he tenido en el conocimiento de la palabra. Que la bendición llegue. No es cuestión de pacto. Sino de la formación. De un carácter. Y al ajuste. Y a la vivencia. De esta formación. En un carácter formado. En la verdad. El reino me ajusto a esta formación. El acto de hacer pacto con Dios. Se deriva. De algunos pasajes. Que en nuestras traducciones. Se transcribieron. De una forma incorrecta. Y es el caso. De lo registrado en Éstara. Capítulo 10. Verso 3. Y el Salmo 55. Pasemos a analizarlo. Como dice el texto. Mientras oraba Éstara. Hacía confesión. Llorando. Y postrándose delante de la casa de Dios. Y junto. A él. Una. Muy gran multitud de Israel. Hombres. Mujeres. Niños. Y lloraba el pueblo. Amargamente. Entonces respondió. Secanías. Hijo. De. Fiel. De los hijos de Alán. Y dijo a Éstara. Oigo. Nosotros. Hemos pecado. Contra nuestro Dios. Pues tomamos mujeres. Extranjeras. De los pueblos de la tierra. Más. A pesar de esto. Aún hay esperanza. Para Israel. Oiga como dice el texto. Ahora pues. Hagamos. Pacto. Con nuestro Dios. Eso está escrito en la casa de Dios de Reina. En algunas versiones. Dios no está mal. Porque. En el hebreo no se escribió así. Ya lo dice como se escribió. Hagamos pacto con Dios. Que despidiéremos. A todas las mujeres. Y a los nacidos de ellas. Según el consejo de mi Señor. Y de los que temen. El mandamiento de nuestro Dios. Hágase conforme a la ley. Esto está en Éstara. 10. 1. 3. En el caso. Que está registrado. En este. El texto. En su original. En el hebreo. Dice así. Ahora pues. Volvamos. A los pactos. De nuestro Dios. No dice. Hagamos pacto con Dios. Volvamos a los pactos. De nuestro Dios. ¿Cuál? De no tomar. Mujeres extranjeras. Como nos lo dijo. En un pacto. Dándonos mandamiento. Este pacto. Que violó Israel. Como pueblo. De lo cual. Hace mención. El libro de Édara. Está registrado. En Deuteronomio. El capítulo 7. Versículo 1 al 9. Leamos. Y analicemos el pasaje. Para que usted se dé cuenta. Que está mal escrito. Y de ahí lo agarran. Si el hombre puede ser pacto con Dios. Porque Édara dijo. Volvámonos. Y hagamos pacto con Dios. No, no. Édara dice. Volvámonos a los pactos. Que Dios ha hecho con nosotros. El texto dice así. Cuando Jehová. Tu Dios. Te haya introducido. En la tierra. En la cual. Entrarás. Para tomarla. Y haya echado. Delante de ti. A muchas naciones. El Eteo. El Jergeseo. El Amorreo. El Cananeo. El Fereceo. El Ebeo. Y el Jebuseo. Y el Suegreseo. Perdón. Siete naciones mayores. Y más poderosas. Que tú. Y Dios. Tu Dios. Las haya entregado. Delante de ti. Y las hayas derrotado. Las destruirás. Del todo. No harás con ellas. Alianzas. Pactos. Ni tendrás. Porque si se puede hacer pacto. Entre los hombres. Ni tendrás de ellas. Misericordia. Y no. Emparentarás. Con ellas. No darás a tus hijas. A sus hijos. Ni tomarás a sus hijas. Para tus hijos. Conoce pues que Jehová. Tu Dios es Dios. Dios fiel. Que guarda el pacto. Es un pacto. Y la misericordia. A los que le aman. Y guardan su mandamiento. Hasta mil generaciones. Este pacto. Lo violó Israel. Y está escrito en Hedra. Donde se arrepienten. Y dicen. Hagamos pacto con Dios. El texto dice. Si dice. Volvamos a los pactos. Que Jehová hizo con nosotros. Esto está mal escrito en Hedra. Pero si usted va al Salmo 55. Que dice. Los que hicieron conmigo pacto. Con sacrificio. Eso está en las versiones convencionales. Pero usted va al texto en el Hebreo. No se escribió así. En el caso escrito. En este Salmo. Este es el mismo sentido. Pero en el aspecto positivo. De lo que está escrito en Hedra. Lo que registra el Salmo. En su original. Los que cumplieron mis pactos. En medio del sacrificio. Así se detectó. Los que cumplieron mis pactos. En medio del sacrificio. Otro tipo de indulgencia. Es lo que tradicionalmente. Se conoce en nuestras congregaciones. Como la llamada disciplina. Que basura señores. La llamada disciplina. Pero esto. Lo vamos a tocar. En nuestro próximo estudio. ¿Ok? Maestro José Luis Eño. Se despide de ustedes. No se le olvide que este libro. Esto que estamos tratando. Es un libro que está en Amazon. Que se llama. La fuerza de la justicia. Ponga. Maestro. Doctor José Luis Eño. La fuerza de la justicia en Amazon. Ya lo quiere. Adquiéralo. Para que me haga un seguimiento. En este estudio que estamos haciendo. ¿Ok? Uno. Oren mucho por mí. Dos. Dos. No dejen de compartir este mensaje. Y número tres. No dejen de aportar una ofrenda para este ministerio. Agradezco lo que ya lo han hecho. Todo esto que usted. Que no lo ve. Pero yo lo estoy viendo. Las luces. Juego de luces. Juego de cámaras. Todo esto que usted ve aquí. Es producto de las ofrendas que me han dado. Y con ellos he podido comprar el equipo. Que todavía no falta. Pero vamos a seguir haciéndolo. Con sus ofrendas. Sostenga al maestro. Dios le dio a usted el poder para producir riquezas. Dios bendecirá la obra de tus manos. Dice el Señor. Pero me dio a mí el don para enseñarte. Yo te enseño y tú me sostienes financieramente. ¿Ok? Hagamos un pacto tú y yo. Entre los hombres sí se puede hacer pacto. Lo que no se puede hacer es. Los hombres hacen pacto con Dios. ¿Ok? Porque el caso de que. Cuando yo no hago un pacto. Cuando yo hago un pacto con Dios. Yo tendría que ponerle a Dios las condiciones. Las condiciones de cosas que tiene que cumplir. Para que me. El pacto quede ratificado. Y me dé las bendiciones del pacto. Resulta que ahora soy yo. Es que le pongo condiciones a Dios. Y eso no funciona. Dios pacta conmigo. Y me pone las condiciones. Cuando yo guardo las condiciones del pacto. El pacto queda ratificado. Y vienen las bendiciones. Eso es en cuanto a la ley. Pero en cuanto al nuevo pacto. Y eso está hecho. Las condiciones se le dieron a Jesús. Jesús se las guardó todas. Entre ellas el cumplimiento de los 613 mandamientos de la ley. Cumplió todo. Y está sentado a la diestra. Yo soy heredero y coheredero en Cristo Jesús. Lo que me toca a mí. Lo que me toca a mí es formar un carácter. Con la verdad del reino. Ser una vivencia. Ser la verdad del reino en mí. Para que haya capacidad. Para poder recibir las bendiciones. Desde el punto de vista posesional. De lo que posicionalmente ya se decidió. En el Tribunal Supremo del Cielo. ¿Ok? Diga. Maestro. ¿Cómo hacemos para hacerle llegar una ofrenda? De diferentes partes lo pueden hacer. Bueno. Ahí está mi correo. José N77-BrizenoA77-Gmail.com JoséBrizeno71-Gmail.com O llámeme al 786-604-3352 786-604-3352 Y lo voy a atender yo personalmente. Yo no tengo ni secretaria, ni asistente. Ni tengo que ir al lado. Como con la espalda. Porque a veces que la gente me llame. Cuando le respondo. Ellos no creen que hay un maestro de servicio. No. A mí no se me dio el ministerio de la cabeza. Yo me debo a usted. Yo estoy aquí porque usted está allí. Si usted no estuviera aquí, yo no estuviera acá. Dios me dio un don ministerial y un conocimiento por causa suya. Primero formó mi carácter para yo formarlo a usted. ¿Ok? Así que puede aportar una ofrenda para este ministerio. Que el Señor y el Eterno te multiplique en gran manera. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.